¡Suéltala! Había un poquito más de retorno. Robar tu corazón y hacerlo muy mío. Y hacerlo muy mío. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre. Y que es para siempre, déjame poder hacer realidad mi máximo sueño. Hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado. Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame intentar. Déjame intentar, déjame